Una mujer norteamericana de 35 años ha apuñalado al parecer a su hija de 10 meses. Los hechos han sucedido en la mañana de este miércoles cuando varios vecinos han alertado a la Guardia Civil de que una mujer completamente desnuda iba andando por una calle de Utrera. Al parecer iba chillando en inglés y agrediendo a las personas que encontraba en su camino. Algunos vecinos han manifestado que esta gritaba que no pararía hasta acabar con la vida del bebé que hoy celebraba su cumpleaños. Por lo que se ve la apuñalado delante de la Guardia Civil y según ella la quería matar porque era la semilla del mal y creo que también había una carta de suicidio y ponía que tenía miedo, todo siempre tenía miedo, cada frase. Y luego decía que si no la mataba iba a intentar matarla, hasta que no la matase no iba a parar. Esta vecina y su hermano pudieron ver a los agentes entrar en el domicilio de la mujer y salir con la niña ensagrentada. En ese momento la Guardia Civil se llevó al bebé en el coche patrulla directamente al hospital por la gravedad de las heridas. Estos vecinos que no se creen lo ocurrido han recordado que la mujer ahora detenida era bastante educada y sociable. Bastante educada y bastante... Era habladora, o sea, lo que podía hablar en español todo lo hablaba. Salía con su hija siempre, siempre salía con su hija a correr con el carrito, anda con el carrito, hace flexiones con el carro al lado. Incluso cuando nació, a mi hermana, al vecino de aquí también le decía, mira mi hija, qué guapa, no sé qué, no sé lo que habrá podido pasar, ¿verdad? Por su parte, el marido también de nacionalidad norteamericana y que ahora está, según los vecinos, en estado de shock, se encontraba trabajando fuera del domicilio en el momento de los hechos.